Y ahora sí, prepárense porque llegaron los rudos y los técnicos, Raquel. Al palomazo, presentamos con mucho gusto y cariño al primer equipo que está formado por Shocker, La Máscara y Fabián, el Gitano. Equipo número dos que está integrado por Euphoria, Escándalo y Can... ¿Quién sabe qué? Cerbero. ¡Cancerbero! No, se ve la banda, pero dura para los guamazos. A ver qué tal están en la música, chavos. Sí les gusta la música, me imagino, aparte de las luchas. ¿Sí, no? Claro, claro que sí, somos buenos cantantes. Tienen una pinta de cantantes, pero haz de cuenta... Tiene toda la razón. No lo escuché, pero dígaselo en su jeta para que se le quite. Si no sabe luchar, ¿cómo va a saber cantar? ¡Hora! Eso es trampa, ¿eh? Porque están trayendo a Johnny Laburiel aquí con ellos. ¿Cuál Johnny Laburiel? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Luego, luego se ve cuáles son los rudos y cuáles son los técnicos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Como siempre, vienen hocicones y a la mera hora se rajan. ¡Sí! No, no somos hocicones, no somos hocicones. Es la máscara lo que lo hace ver más hocico, pero no. Maestro, ¿está usted listo para darles en su maíz paloma? Sí, de una vez, sobres, vámonos. ¿Y ya sabe de qué se trata? Pues, creo que sí. El que no... Si no se sabe la canción, aquí entre todos le bajan los calzones, ¿está de acuerdo? Ah, ok, sobre... ¡Vamos con la primera! La palabra es... La palabra es... ¿Cuál, cuál, cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? La palabra es... ¡Aroma! No, 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 con E. ¡Arena! ¡Vámonos! Vamos, chicos, mira qué animados. ¡No, hombre! Sí les explicaron de qué se trata. ¡Ay, ay, ay, ay! Tienen que tocar la campana primero. Tranquilos. ¡Oye! ¿Qué traes? Parecen luchadores. ¡Mira! ¡Vámonos! La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción De mí peleaban los cuatro rugos Y dolor de la misión ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien Un punto para los técnicos Vamos con la siguiente palabra La palabra es... ¡Dile a bravo! ¡Dile! ¡Ay, está muy fácil! La palabra es... ¡Dejan, dejan! ¡Va, chicos! ¡Córrale, córrale, córrale! ¡Aviéntese, va! Una clásica de José Alfredo Jiménez ¡Y los rudos, nada! Si nos dejan ¡Nos vamos a querer toda la vida! ¡Si nos dejan! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, los rudos? ¡Veo de la duda usted! ¡Venga, rudos! ¡Aviéntese! ¡Agarra el micrófono! ¡No se oye! ¡Qué complot! ¡Cuál complot! Fíjate, la siguiente palabra Ustedes la van a saber ¡Dice! ¡Rico! ¡Rico! ¡Córrale, rudos! ¡Córrale! ¡No, pues parecen viejas corriendo! ¡Jálala, jálala! ¡Triqui, tiki! ¡Tiki! ¡Rico! ¡Rico! ¡Suave! ¡Sí, muy buena! ¡Muy buena, sí! ¡La canta! ¡La canta Ricky Martin! ¡Muy bien, sí, rico! ¡Suave! ¡Papá! Bueno, ¿dónde está hasta ahí? ¡Muy bien! ¡Preciosa canción! ¡Con una letra preciosa! ¡Sí, se la damos por buena! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? ¡Y la palabra es...! Esta es una palabra de una canción romántica. ¡Ah, sí! Dice, la palabra es dudo. ¿Dudo? ¡No, dudo que los caminos lleguen! ¡Una silla! ¡Ahora sí, ya! ¡No, allá tienes tu micrófono, chiquito, allá! ¡Este es el tuyo! ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! ¡Este es el tuyo! ¡Dudo! ¡Pero lo dudó! ¡Contigo te desvías en el aire! ¡Ahí está, sí, canta bien! ¡Volabas en caballo blanco! ¡Volabas en caballo blanco el mundo! ¡Y aquellas cosas no podran volver! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué ironía! ¡Imagínense! ¡Imagínense! ¡Imagínense la toma, ¿no? Todo el mundo llorando y este así con cara de malo cantando. ¡Pero lo dudó! ¡No, no les creemos nada! ¡Ustedes puras rancheras! ¡Puras de hombre! ¡Hablando de ranchera! ¡La siguiente es una ranchera, eh! ¡Sí! ¿Quién es? ¡Cuál, cuál! ¡Cuál, cuál! Fuió mi tristeza Pero ya estaba escrito De ayer y de noche Perciera su amor ¡Sí sabemos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Miren qué velocidad tienen estos muchachos! ¡La palabra es... ¡Cuál, cuál es! ¡Rímelas! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡La palabra es... ¡Candados! 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 ¡Técnico! ¡Va! ¡Una, dos, tres! Ya está cerrada Con tres cantados Y de bachada a la puerta negra Porque tú pareces tan hermosos Y tienes miedo que Dios te quiera ¡Fácilísima! ¿Cuál es? ¡Bésame! Ahora sí ¡Bésame, bésame mucho! ¡Y fuera esta noche, la última vez! ¡Cuatro, Rudo, tres! ¿Cuál cuál es? La palabra es antigua De Roberto Carlos A ver, una. Técnicos. Yo soy de estos amantes a la antigua que suenen toda la vida. ¡Muy bien! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son! ¡Sí son luchadores que merecen nuestro respeto! ¡Y son románticos! ¡Fíjate! ¡Ah, pero qué fotitos con el estilo! ¿Qué pasó? ¿Tanto gimnasio para acabar en eso? ¿Tanto gimnasio para acabar haciéndose manicuas? Dicele amarillito. Ahí parece paloma. Bueno, ¿qué más? Esta está buena, ¿eh? Me ha gustado, chavos. Pongan atención. La palabra es... ¡Hablando! ¡Córrele, córrele, los rudos, sí! Dice, dice. ¡Eh, eh, eh! ¡No se dejen, muchachos! ¡Mérate! ¡Ya, ya, ya, ya! Está bien que sean, pero no pa' tanto. La palabra es hablando. Hablando de mujeres y traiciones Se fueron construyendo las botellas ¡Ah, uy! ¡Qué cosparanizaciones! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No, no, porque son deportistas, los deportistas no toman, no toman, no, vean que no toman, si Super Porky nos poníamos hasta atrás, el Super Porky ahora es brazo de plata, porque no ha venido mi gordito consentido, Super Porky, invítanos las de aquí, la palabra es la última, buenísima, la palabra es clases, córran, córranle, córranle, técnicos, 5, 4, 3, 2, 1, yo no entiendo esas clases, esa gente de las clases sociales, no, no, las clases del cha-cha-cha, las vamos a comenzar, el profesor, si señor, seguimos aquí en TV de noche, marcalones, 6 técnicos, 4 rudos, carajo los técnicos, bravo Chupo, el profesor, tres, se encuentra aquí, el profesor, te ayuda, Gracias.